La Iglesia de San Juan Separémonos, buscaré rastros de nubes Preguntaré a ver qué conseguimos abrimar Mi amiga Sara es arqueóloga, trabaja cerca de aquí ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el inicio? Eso estaría genial Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra La gente suele venir en busca de tesoros Pero ella solo busca respuestas Mi padre nos traía aquí cuando yo era un niño ¿De vacaciones? Expedición Estudiaba monumentos incas de piedra Creo que era más un hobby No tenía educación formal Parece un hombre interesante Lo era Lo siento Estoy bien, estoy bien Se me ocurrió regresar aquí tras su muerte Ver si podía terminar lo que empezó Sé cómo te sientes Pero terminé quedándome Este lugar tiene algo que atrae a la gente Y no los deja ir Cuidado El trabajo duro es bueno para el alma La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años Ángel de la Cruz y Truilo Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato Aún hoy en día seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios Tenga cuidado si va al cementerio señorita Ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas Eso tengo que verlo Una mujer hizo enojar a la bruja y luego la bruja la desapareció Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado Espere ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Sí La reconozco por la foto ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma El corazón de la serpiente está en la copa junto a los rostros de piedra ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo No pretendo entrometerme Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años Según documentos de la biblioteca son guardianes La leyenda dice que custodian una cripta secreta Una cripta Nunca nadie la ha encontrado Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen Bueno, si logra encontrarla, me haría un favor ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí, está por el cementerio Es uno de los edificios más antiguos de aquí No olvide darme crédito si encuentra algo Gracias Lo haré ¿Dice que alguien se perdió? Sí, Isabela Del estudio de campo La fui a ver tras los primeros temblores Pero no la encontré Pregunta a Manu Seguro le dijo dónde encontrar el dorado Esto es serio Nosotros tuvimos una pelea anoche Una terrible Lo siento, Guillermo No me di cuenta Por favor, continúe ¿Os peleasteis? No quiero entrometerme, pero... No pasa nada Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año Y creo que nos gustaría que hubiera algo más Pero... Ninguno abordó el tema Isa y Sara a menudo no se llevan bien Lo siento, Sara, es verdad Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra Mientras que Isa tiene pasión por los cuentos folclóricos de los templos A veces me encuentro en medio Esas historias siempre tienen un origen Aunque sean inventadas Siempre hay un resquicio de verdad Ese es el punto de vista de Isa también De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu Sabe muchas de esa clase de historias La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí Y anoche me pidió que la buscara Me negué Y volvimos a las peleas de siempre Terminó con ella llamándome cobarde Y yo llamándola tonta Y luego se marchó Sí Como dijo Probar que los incrédulos equivocan Esta mañana oí rumores que destrozó el cementerio anoche Ahí fue cuando empecé a buscarla Cuando supe que estaba desaparecida Empecé a preocuparme Y si fue a buscar la cripta y pasó algo Nunca me lo perdonaría Muy bien Tú quédate aquí Así si ocurre algo O si Isabela regresa Te enterarás Empezaré a buscarla por el cementerio ¿Haría eso? La verdad Esa cripta me intriga tanto como a ella Estás exagerando Ya me hizo perder mucho tiempo, Guillermo Sé que eres un mujer Clara, ¿has encontrado algo? La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca Nos veremos allí Así que hay una cripta por aquí Una cripta secreta ¿Por qué secreta? Si López está involucrado Tiene que haber algún truco Buena teoría ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto Siete pasos más cerca de Dios Quién sabe A lo mejor nos sirve Parece un mausoleo Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo Nos estamos acercando Vamos a buscar algún rastro de López Estas notas las escribió el fundador de la secta de los siete Hablan de unos guábanos destinados a renovar la biblioteca Y bajo sus alas encontrarás refugio Bajo sus alas Una garza y un eclipse Tienes que guardar la biblioteca Mira, nesco Tienes que guardar la biblioteca Vamos a buscar No, no, no Aino no Cuidado La biblioteca Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Y bajo sus alas encontrarás refugio. ¡Suscríbete! 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 Yonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizá se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. ¡No, no! ¡Suscríbete! Salud ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No, no, no! El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. Yona, esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz. La cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Viacroces. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo a día 7. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la casa, ¿cómo recuperamos la llave de dónde? Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? Sí. ¡Hueblo es el primer día! ¡Hueblo! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡AH! Parece una buena bajada. Vamos a ver a dónde llega. Segunda estación. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Amorate tu luke a Betis. Camina mientras tengas luz. No me gustaría que me enterrasen aquí, con la cabeza tirada detrás del mar. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te invada. Parece un apístico. O una amenaza. Esto parece un apístico. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Ese espejo está polvoriendo. Te daré impulso. Ven, no ha funcionado. La luz indica por aquí. Eh, ¿qué le pasó a esta gente? Parece que la luz ha activado algo. ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. En este hay una mujer. ¿A qué parece que está aceptando la cruz? Mira, alguien más se acercó. Y no tuvo tanta suerte. Creo que esto no era una simple cripto. Yo me encargo. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. ¡Lara! ¿Esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo. ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación 6. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjas. Lo están llevando. Lo están llevando. Lo están subiendo. Le está limpiando la cara, creo. Así que el hombre descerificó toda la crucifixión con momias. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta del que va a ser. Jesús esclavado en la cruz. Creo que está levantando la cruz. Está llevando la cruz. Esa es mi... No temas aquí y los que mandan el cuerpo. Pero no puede estar aquí. Es por nosotros. No permitas que López te transtorne y ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. 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 ¿Cuál es el primer paso de la crucifixión? No sé. A lo mejor el panfleto lo explica. Resulta extraño que solo haya siete estaciones. Seguramente se base en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz. Cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado. Y ya estáis. No ya estáis aquí. No se ve. No se ve. Lo desg agencies se le queda. Me lo están llevando. Parece una iglesia. Estos están dispuestos. Así que López escenificó toda la crucifixión con momias? Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Resulta extraño que solo haya siete estaciones. Seguramente se base en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado y finalmente sepultado. No permitas que López de Transtorno ya ha causado suficientes problemas. Vale, adelante. ¿Qué demonios pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos. La caja de Israel. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. Para alejar la caja de la Trinidad. Y de la gente de Paititi. Estaba completamente obsesionado. ¡No! 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 ¿Dónde está? No lo sé. Solo necesito la caja. ¡Que te den! ¡Hemos terminado! ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Suéltalo y te entregaré la caja. Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente. Lo sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado. Era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran. Iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los nueve años. ¡Era una niña! Había demasiado en juego. Una civilización entera. Cientos de años de independencia. ¡Miles de vidas! ¡No había elección! ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un urato y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde, egoísta y asesino. Y tú, Lara. ¿Cuántas vidas has arrematado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! ¡Vamos! 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 ¡Qué diablos! ¿Ese era Ruth? ¿El que acaba de pasar? Sí, ¿lo debíamos llamarlo? Claro que no, si hay algún cambio ya nos lo dirá Regresaré a Khan y se acabó Aquí está pasando algo chungo ¿Puesto de avanzada? ¡Mandad a alguien que se mueva! ¡Estoy contigo! ¡Desplegaos! ¡Estad atentos! ¡Hagamos esto! ¡En formación! ¡Listos para atacar! ¡No tienen! ¡Dispensados, pero permaneced visibles! ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! ¡Pagarán por esto! ¡Formación en rombo al gana! Hay que averiguar qué diablos está pasando ¡No me vamos! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡A laiew! ¡Por el camino! ¡Por el camino! ¡Risas! ¡No! ¡No lo sé! ¡No! ¡No! Aquí Rurk, Jonama Jeva tiene la caja y Lara Croft fue vista por última vez en la iglesia, encontrándos. ¿La dejaron sola en la iglesia? ¡Todo era! ¡Tu espada maneja muerta! ¡Está muerta! ¡Aquí hay algo! ¡Scroft! ¿La dejaron sola en la iglesia? ¡Todo era un caos! ¡Obviamente! Pero Scroft haría algo más importante de lo que preocuparse. No son de los que se rican. Parece que con Croft siempre jugamos al escondite. ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! ¡Maldita sea! ¡Será mejor que he hecho un vistazo! ¡Buscado el puto responsable! ¡Peinad la zona! ¡De cabo a rabo! ¡Si me cumples! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡En formación! ¡Listos para atacar! ¡No escapará! ¡Maldita sea! 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 ¡Rof! Sabía algo más importante de lo que preocuparse. ¿Cómo pretende escapar? Vale, ahora intentamos mantener al enemigo. ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! ¡Avisaré! ¡Dios! Hay que ir a investigar eso. Por supuesto. Matad a todo lo que se mueva. Cubriendo el lado expuesto. Debo caminar esa zona. Mantened un par de metros de separación. ¡Separaos! ¡Armas preparadas! Debo encontrar algo. Recibido, líder del equipo. Debo examinar esa zona. Si veis algo empezado a disparar, la acorralaremos. Será mejor que he hecho un vistazo. ¡En formación! ¡Listos para atacar! Vale, hagámoslo. Nada. ¿Vosotros veis algo? Aún no ha terminado. Debo echar un vistazo. Mantened un par de metros de separación. Buscando. Recibido. ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡Aquí! ¡El enemigo! ¡Casi ha caído! ¡No! ¡Necesito recargar! ¡No pasa nada! ¡Bueno! ¡Vamos asalto! ¡Te está recargando! ¡Aquí! ¡Aquí! Todo esto, no puedo dejar más cosas. ¿Jonna, dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. ¡Suscríbete! Unidades del campo de caña. La prioridad es encontrar a Croft. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Está jugando con nosotros. ¿Dónde estáis? Ah, esto no me gusta. ¿Sabéis que todavía hay ron en algunos barriles? ¡Por Dios! Espero que esté bien. Venga, vamos. Yo iré delante. No puedo más. ¿Eh? ¿Dónde está Morgan? Dígase. Hablaba con él. Escuchad. Morgan ha desaparecido. ¡Buscadlo! ¡Cancionado! Dígase. ¡Suscríbete! ¡Vamos a por ella! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Clara, estoy en el helicóptero, tengo un piloto. ¡Deprisa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jonah! ¡Oh, Dios! ¡Venga! Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A ti te... habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. ¿Qué? ¡Sí,ácala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siste a P.E.N.S! ¡Vallo de motores! ¡Vamos, R.B.U.T.K! ¡Adiós! Ahora vuelvo. ¡Recimido! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí, Cardenal 1, motor reiniciado! ¡No, no, no! ¡Reviremando controles! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Mando aquí, Cardenal 1! ¡Todos los sistemas funcionan! ¡De nuevo en ruta hacia C-27! ¡Alguien! ¡Ahora o nunca! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.